de la cooperativa también, la idea de que nosotros nos podamos formar y capacitar, ¿no es cierto? Y justo en el rubro que nosotros nos dedicamos. Entonces, bueno, surgió de hacer esta carrera que eran tres años, técnico superior en gestión del servicio eléctrico, y bueno, empezamos con sacrificio, pero bueno, y en el 2019 ya me recibí con el título de técnico. Más allá, ¿no es cierto?, de que uno se capacita, y a la hora de hablar con otro profesional, entonces uno entiende bien de qué está hablando, y por supuesto, en lo que nosotros nos dedicamos, hacerlo con mejor eficiencia. Siempre yo digo agradecerle a la cooperativa, a los compañeros de la sedición del trabajo, por cubrirme, porque esto era a partir de las 4 y media, 5 de la tarde, hasta ese día de la noche. Entonces, bueno, por ahí yo dejaba vacantes el lugar, y bueno, había que cubrir con todos los trabajos que teníamos. Así que, sí, después del sacrificio uno reconoce, ve del otro lado que lo han empujado, lo han ayudado para hacer esto, y por supuesto la familia, la familia también fue un soporte bárbaro para esto, porque eran, estaba a 80 kilómetros en la Isla Verde, así que a veces todos los días, a veces tres días, y bueno, por ahí uno, por ahí quería dejar, pero bueno, uno se le ponía en mente que tenía que, estaba bueno para uno capacitarse, y por ejemplo, también darle un buen ejemplo a los que nos rodean, nos dijo que bueno, si uno quiere, se puede. Hoy en día, todo el futuro, todo lo que se viene, uno tiene que capacitarse, porque la, y más la cooperativa que siempre está a la vanguardia, ¿no es cierto? Y son nuevos sistemas, nuevos dispositivos, que hacen que uno esté siempre capacitándose para poder un buen servicio. La cooperativa siempre en eso está abierto, a que nos capacitemos, eso siempre nos brinda la ayuda y todas las herramientas, los medios necesarios, para que nosotros nos capacitemos, y ahora también justamente compañeros están, un compañero se está capacitando en eficiencia energética virtual, y bueno, también compañeros se están capacitando en lo del ARCEP, la matrícula electricista, ¿no es cierto? para también estar bien al tanto y tener buena información cuando uno empieza una tarea, ¿no es cierto?